La actriz posó para la red social sin filtro alguno Maki Soler y Juan Soler foto Instagram Maki Soler se ha renovado tras anunciar su separación de Juan Soler con quien mantuvo un matrimonio de 15 años y del cual nacieron sus dos hijas. La actriz ha vuelto a publicar en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus fans apareciendo al natural y sin maquillaje. A veces con tantos filtros y tantas orejas de todo tipo se nos olvida lo hermosos que somos todos al natural porque somos nosotros mismos así sin más, escribió Maki en la red social. La originaria de Argentina luce bellísima sin una gota de maquillaje y su mensaje inspirador ha alentado a sus fans. A todos ustedes les mando un beso de buenos días así sin maquillaje y sin filtro como si estuviera aquí conmigo tomando unos mates, añadió. El motivo del mensaje era para despedir a una amiga que partió. Este post se lo quiero dedicar a Marcela Brown y a su familia. Hoy me toca despedirla y solamente recordarla honrando la vida. Siempre en mi corazón Marce, te voy a extrañar, apuntó. La belleza se lleva por dentro Maki. Fuerza Dios nos da, también se pudo leer entre los comentarios.